Mi vida mi amor, hoy voy a hablar con mi loco y terco corazón Para decirle Entiende nació corazón, que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar, de quien la trate con ternura De llorar, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho a tocar las estrellas Que alguien le diga, cosas tan bellas Como ella Como ella Como ella No estorbe su camino y déjala que vuele Has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Entiende nació corazón, que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar, de quien la trate con ternura De llorar, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho a tocar las estrellas Ella tiene derecho a tocar las estrellas Que alguien le diga, cosas tan bellas Como ella Como ella Como ella No estorbe su camino y déjala que vuele Has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Como ella Quédate callada, no me digas nada Deja que el silencio cumpla su papel Siente impedido que me des la mano Dime por qué insistes, preguntas por qué Que no estás para discutir Y que tu amiga se olvidó de ti otra vez Que te quedaste sola Viendo las noticias Esperándome No seas basura Guarda tus mentiras Mujeres Suelen hipócritas Sin corazón No te bastaba ser mi fiel Con uno Te sobraron horas Y serían dos Cuando el engaño Me ocultabas El silencio Entre las sombras Yo esperaba Que guardes la evidencia Para escuchar tu declaración ¿Cómo te atreves a mentirme así? Después De todo lo que hice por ti A tus palabras se la lleva el viento Y en mi pensamiento Queda lo que vi Ya no veré en ti una mujer Solo Una perra revolcándose Una fulana en busca de etiqueta Una marioneta esclava del placer Con abuelo Esto es para vos Y... Yo le doy O quieras culparme con algún pasado Que has perdonado con la relación No me recuerde los buenos momentos No habrá quien me cambie esta decisión Tampoco intentes provocarme Siento asco y rechazo Al tocarte Pasará la puerta Para olvidarme esta vez de vos Traté de serte fiel toda la vida Y perdí la misma sin saber que aquí Era la risa de los que veían Cómo te burlabas de este pobre infeliz Si algo puedo hacer por ti Es besarte por esta última vez Y desearte suerte por esta manía De jugar con tres Cómo te atreves a mentirme así Después De todo lo que hice por ti A tus palabras se la lleva el viento Y en mi pensamiento queda lo que vi Ya no veré en ti una mujer Solo Una perra revolcándose Una fulana en busca de etiqueta Una marioneta esclava del placer Si te encuentras triste No dudes en llamarme corazón Que estaría a tu lado Para curar tu dolor Y borrar el llanto Quiero que tú seas feliz Porque en verdad te amo Yo si te amo Si te encuentras triste Piensa en este gran amor Piensa en este gran amor Y en lo que te extraño Nada ni nadie en el mundo Podrá separarnos Quiero que estés junto a mí Porque en verdad te amo Yo si te amo No sufras corazón Porque me matas Sin ti de amor mi vida No vale nada Tus lágrimas se hieren tan profundo Y me rindo Y me rindo ante tus brazos Y lloramos juntos Mi amor 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 Cuando estés muy triste No dudes en llamarme Que estaré contigo Para abrazarte Y así tú Te olvidarás De lo que has vivido De cuánto has sufrido Mi amor 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 No me digas nada Que quiero estar en ti Para curarte el alma Para cuidarte en las mañanas Y despertar Junto a tu cama Junto a tu cama No sufras corazón Porque me matas Sin ti de amor mi vida No vale nada Tus lágrimas se hieren tan profundo Y me rindo Y me rindo ante tus brazos Y lloramos juntos Mi amor 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 Cuando estés muy triste No dudes en llamarme Que estaré contigo Para abrazarte Para abrazarte Y así tú Te olvidarás De lo que has vivido De cuánto has sufrido Mi amor 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 No me digas nada Que quiero estar en ti Para curarte el alma Para cuidarte en las mañanas Y despertar Junto a tu cama Junto a tu cama Si te encuentras triste Si te encuentras triste Quédate tranquilo Que no necesito Hacer una historia De tu caminito Aquel que era corto Y vos lo agrandaste Sin pensar en la gente Tengo en mi cabeza Historias suficientes Para perder tiempo En un chancho corriente Pero si a tu pollo Le cabe mi poncho Dejémoslo ahí Si esto te toca Es porque hay otro Como vos Que se siente estrella Y se esconde Cuando sale el sol Si te pica Arrascarte Si te gusta Quédate Pero no te velaste Solito te quemaste Si te pica Arrascarte Si te gusta Quédate Pero no te velaste Solito te quemaste No hace falta decir que es inteligencia No hay una forma No hay una forma No hay una forma de buscar la competencia Solo es mi cabeza Haciendo un personaje Y vos solo te prendes Cuídate 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 la espalda y sigue adelante Si estás inseguro Te doy un volante No intentes de nuevo declararme No hay una forma de hacerse No hay una forma de hacer Si te pica Arrascarte Si te gusta Quédate Pero no te velaste Solito te quemaste Si te pica Arrascarte Arrascarte Si te gusta Quédate Pero no te velaste Solito te quemaste Si te pica Arrascarte Si te gusta Quédate Pero no te velaste Solito te quemaste Se que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga Envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Y ahora Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Hoy me arrepiento Fiel motivo De tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te quiero mucho Te quiero mucho Pero mucho Que te darás Que te puse Que te de luz Que te de luz Que te de paz Que te de luz Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí pero te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo ¿Cuántas me vas a inventar? No me hagas tan popular Perdón si me muero de risas con a la vecina, me quiero enfiestar Ayer era tu hermana y con alguna amiga que quise hacerme loco también con tu prima Se te acaban las mujeres también las ideas porque no te vas Se te acaban las mujeres también las ideas porque no te vas Investigándome estás, viendo con quién me encontrás Si salgo con mis amigos seguro son cómplices de alguna más Me dices que me presto y que todas me miran, gracias por el halago me siento en la cima En realidad no es lo mismo inventas las cosas de loca que estás En realidad no es lo mismo inventas las cosas de loca que estás Aunque estés loca, loca, loca Yo te quiero Te quiero lejos de mi vida y si es posible un poco más Juguemos al amor en una habitación pero termino y luego te vas Para mis amigos Norma y Vicente En Concepción de Uruguay Y... Se voy Ya no puedo respirar En todos lados estás Me hiciste casa fortuna con una mujer de la tercera edad Si tengo conocidas son todas amantes, me dejas como un loco, vago y atorrante Si fuera bueno con chicas tendría la cura de tu enfermedad Si fuera bueno con chicas tendría la cura de tu enfermedad Viste de santo tu honor, yo fama de pecador Siempre vos el angelito llovente maldito de un cómico amor Tu celo se destapa al punto de quemarse El que se cubre tanto es porque lo hace Si esto sería una apuesta seguro con trampa tú vas a ganar Si esto sería una apuesta seguro con trampa tú vas a ganar Aunque estés loca, loca, loca Yo te quiero Te quiero lejos de mi vida y si es posible un poco más Juguemos al amor en una habitación Pero termino y luego te vas Alejandro, que era buena Baila, feliciano Mi vida, mi amor Aunque esto sea un secreto Quiero decirte Tú, que has hecho de mi vida Tú, quien te dio la clave ¿Cómo imaginaste las caricias que tanto esperaba? Yo pasaba solo por ahí Cuando me miraste Mi razón, mi corazón Se enfrentaron a matar Tú tienes a alguien, yo tengo a otra Y tan solo podemos ser Dos amantes que se entregan la piel Que van con miedo a su cita del trabajo al hotel Buscando una excusa que calme el deseo Saciando sus ganas de la cama hasta el suelo Dos suicidas que se buscan con fe Que van sin freno al infierno con un beso infiel Borrando las huellas que gritan lo siento Dejando promesas que se van con el viento Yo, que ya no puedo más seguir Quiero confesarte Quiero confesarte Que razón y corazón Hoy se enfrentan a matar Tú tienes a alguien, yo tengo a otra Y ya no queremos ser Dos amantes que se entregan la piel Que van con miedo a su cita del trabajo al hotel Buscando una excusa que calme el deseo Saciando sus ganas de la cama hasta el suelo Dos suicidas que se buscan con fe Que van sin freno al infierno con un beso infiel Borrando las huellas que gritan lo siento Dejando promesas que se van con el viento Yo no quise enamorarme En tus sueños yo quedarme Pero fue así Y estamos presos de este amor Dos amantes que se entregan la piel Que van con miedo a su cita del trabajo al hotel Buscando una excusa que calme el deseo Saciando sus ganas de la cama hasta el suelo Dos suicidas que se buscan con fe Que van sin freno al infierno con un beso infiel Borrando las huellas que gritan lo siento Dejando promesas que se van con el viento Dos amantes que se entregan la piel Mi vida y mi amor ¿Qué? ¿Ya no me crees más? ¿Y yo lo doy? Hueles a jabón de té A las seis de la mañana No te asombres, no te asustes Que no va a pasarte nada He llegado más temprano Para ver lo que pasaba Yo creí que era mentira Todo lo que me contaban Si te di lo que pedías Si te amé como esperabas Me pagaste con traición Eso nunca imaginaba Las valijas ya te armé Puedes irte donde estabas A los niños mentiré Les diré cualquier pavada Ya no iré a buscarte Aunque sufra y me muerda por dentro Por ir a besarte Pues no es justo que juegues conmigo Y que mal me trates Ya no puedo seguir Por favor no me llames Trataré de olvidarte Y arrancarte de cada rincón De mi piel enterrarte En lo más profundo de mi mente Para no recordarme Cuanto sufro por ti Cuanto te extraño a ti Trataré de olvidarte Si te di lo que pedías Si te amé como esperabas Me pagaste con traición Eso nunca imaginaba Las valijas ya te armé Puedes irte donde estabas A los niños mentiré Les diré cualquier pavada Ya no iré a buscarte Aunque sufra y me muerda por dentro Por ir a besarte Pues no es justo que juegues conmigo Y que mal me trates Ya no puedo seguir Por favor no me llames Trataré de olvidarte Y arrancarte de cada rincón De mi piel enterrarte En lo más profundo de mi mente Para no recordarme Cuanto sufro por ti Cuanto te extraño a ti Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Y al abrir ahí estabas Tan sensual Tanto tiempo soñado Una noche contigo Sin igual Yo te quito el abrigo Y preparo dos copas De champán Pongo música lenta Que este clima nos tienta Más y más Desanudas tu pelo Desabrochas tu blusa Mientras yo Con carizas ardientes Dejo caer tu falda Y el calor De tu cuerpo mi cuerpo Como un fuego nos quema Sin piedad Ya comienza la magia Eres mía y me entrego Hasta el final De piel a piel Me enamoré De piel a piel Porque drogado de tu amor quedé De piel a piel Me enamoré De piel a piel Porque drogado de tu amor quedé De piel a piel Quiero que sepas Quiero que sepas Que te quiero Y Extasiados quedarnos Con amor nos miramos Sin hablar De repente tus manos Otra vez navegaron Por mi mar Yo sentí que moría Yo sentí que moría De placer y enseguida Respondí A tus besos calientes Así que nuevamente Así que nuevamente De piel a piel De piel a piel Me enamoré Me enamoré De piel a piel Porque drogado de tu amor quedé De piel a piel Me enamoré De piel a piel Porque drogado de tu amor quedé De piel a piel De piel De piel a piel Amigo Chino Cardoso Ahora que me vas a decir muñeco Y Se doy Dime al que te espera Que esta vez le fallarás Que hoy te quedarás Con tu marido Quítate la ropa Y acaríciame la piel Y hazme lo que le haces a él No quiero humillarte Ni mucho menos Quiero que sepas que yo fui el primero Si al engañar te revive la pasión Engañemos las mentiras otra vez Desnúdate Desnúdate Y hazme el amor Como lo haces tú Desnúdate Quiero sentir todo lo que sientes Desnúdate Y vas a ver Lo que estas por perder Que al terminar Solo te irás Y así sabrás Nunca serás mejor que yo Dime al que te espera Que esta vez le fallarás Que hoy te quedarás Con tu marido Quítate la ropa Y acaríciame la piel Y hazme lo que le haces a él No quiero humillarte Ni mucho menos Quiero que sepas que yo fui el primero Si al engañar te revive la pasión Engañemos las mentiras otra vez Desnúdate Y hazme el amor Como lo haces tú Desnúdate Quiero sentir todo lo que sientes Desnúdate Y vas a ver Lo que estas por perder Que al terminar Solo te irás Y así sabrás Y así sabrás Nunca serás mejor que yo Para que baile mi amigo Pantera Y toda la gente linda de noche Y... Yo lo doy Hoy de nuevo te vi Y me di cuenta Que ya la ilusión se fue de aquí Y nos uní contigo Después de verte Parece que al fin No estás en mí Se me olvidó llorar por los recuerdos Y me alejaré a estar en mis noches Pensando en ti Buscando en los sitios que frecuentabas Por simplemente buscar en ti un alma Te juro que temí Volver a verte Pero este tiempo me ayudó a quererme Hoy estoy solo y sin caprichos Me siento fuerte un hombre vivo Sin ganas de no volver este tiempo atrás Se me borraron esas ganas De despertar en las mañanas Junto a tus besos y a tu cuerpo Nada más Ya te olvidé Mi vida mi amor Esta vez ya no voy a soñar contigo Y... Yo lo doy Hoy que te vuelvo a ver fue suficiente Para borrar las horas que en ti gasté He llenado el vacío que tú dejaste Sejuntando el amor que te brindé Te juro que temí Te juro que temí Volver a verte Pero este tiempo me ayudó a quererme Hoy estoy solo y sin caprichos Me siento fuerte un hombre vivo Sin ganas de no volver este tiempo atrás Se me borraron esas ganas De despertar en las mañanas Junto a tu cuerpo y a tus besos Nada más Ya te olvidé Hoy estoy solo y sin caprichos Yo siento fuerte un hombre vivo Sin ganas de no volver este tiempo atrás Ya te olvidé Fea la actitud Fuiste demostrando lo poco que eres como amigo Fea la actitud Haciéndote el galán de lo ajeno Y el veneno a tus amigos llegó Y ahora sales volando y llorando como un perdedor Todo queda en vos Ese orgullo barato Y la fama de langa no te van a ayudar Sabes que esto es tuyo Y ahora la gente no te va a mirar Que eres zorro y el tiempo ahora no te va a perdonar Y aunque demuestres lo contrario Tu pinta de pobre millonario Por dentro le haces un tributo A la pena que me das Te veo mal Te veo mal En esta te equivocaste ¿Dónde quedó Esa fama de atorrante Un ganador De lo ajeno te creíste Un perdedor De vergüenza te escondiste Te creías vivo Te creías vivo Y yo fui testigo Digas lo que digas Fea la actitud Fea la actitud Te fuiste ganando La esmalda y la cara No diste Fea la actitud Quisiste pasarla Por bueno y de lo ajeno Te quisiste adueñar Pocos hombres sin códigos Dime a quien vas a engañar Siempre aparentas Siempre aparentas Que te sobra la fama Y las chicas se mueren Por una noche con vos No te alcanzan los cuentos Y la venta de un loco De un hombre ganador Que por tonto, cobarde Y tramposo A sus amigos perdió Y aunque te sientas Hoy tocado No hay quien perdone Tu pecado Tu vida de buen mentiroso Esta vez te coronó Te veo mal En esta te equivocaste ¿Dónde quedó Esa fama de atorrante? Un ganador De lo ajeno te creíste Un perdedor De vergüenza te escondiste Te creías vivo Y yo fui testigo Digas lo que digas Fera la actitud Javier Acosta Esta es la historia Pa' Si no quieres que le cuente A tu marido Que te he visto con su amigo Aquella noche Excitados de pasión Te reitero Te reitero Que hay un precio En mi silencio Ya que estás En este aprieto Te pondré En mi condición Esto es fácil Pues ya tienes Experiencia Solo queda En tus manos Decidir Si te gusta Si te gusta De seguro Te interesa Lo que te quiero pedir Que te acuestes en mi cama De veces con muchas ganas Y como una loca Me hagas el amor Hace tiempo que soñaba En tu cama Despertar Y te juro que hoy es tu oportunidad Y si quieres Y no sale Como quieres Lo volvemos a probar Una y mil veces No me canso Decirte Te quiero mucho Pero mucho Si te gusta De seguro No te interesa Lo que te quiero pedir Que te acuestes en mi cama De veces con muchas ganas Y como una loca Me hagas el amor Hace tiempo que soñaba En tu cama Despertar Y te juro que hoy es tu oportunidad Y si quieres Y no sale Como quieres Lo volvemos a probar Para Gustavo y Daniel Allá en Rosario Yo lo doy Que te acuestes en mi cama De veces con muchas ganas Y como una loca Me hagas el amor Hace tiempo que soñaba En tu cama Despertar Y te juro que hoy es tu oportunidad Hola Si estás ahí Hoy estoy buscando La mejor manera De decirte adiós No te voy a suplicar Que vuelvas a mi lado Ya entendí tu juego Hoy me hago a un costado Déjense de suplicar Un poco de cariño Esa que la venda Al fin Que hacía tanto daño Juro que ya me cansé De sentirme humillado Porque no sirvió Porque no sirvió de nada Todo lo que he dado Fuiste alguien Que hoy no es nada Porque superé El amarte a cada instante Una y otra vez Hoy hacerte cuenta Que el amor Me da revancha Buscaré por otro lado Lo que no me dabas No necesito más Dos minutos de ti No me interesa ya Tenerte junto a mí En que pensaba Dios Cuando pedí morir Si no tenía tus besos No necesito más Mi amor por ti murió Ya no voy a rogar Dos minutos de ti Ya todo terminó Por fin ya te olvidé Ya no voy a rogar Ya no quiero pedir Dos minutos de ti Fuiste alguien Que hoy no es nada Porque superé El amarte a cada instante Una y otra vez Hoy hacerte cuenta Que el amor Me da revancha Buscaré por otro lado Lo que no me dabas No necesito más Dos minutos de ti No me interesa ya Tenerte junto a mí En que pensaba Dios Cuando pedí morir Si no tenía tus besos No necesito más Mi amor por ti murió Ya no voy a rogar Dos minutos de ti Ya todo terminó Por fin ya te olvidé Ya no voy a rogar Ya no quiero pedir Dos minutos de ti Dos minutos de ti Dos minutos de ti Perdón si te llamo Ese no fue el trato Yo tenía otros planes Para mí Perdón si no encuentro Mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije Que ya no te iba a buscar Perdón si te busco Y lloro en tu cara Perdón si una cita Te he echado a perder Nos dimos un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi vida Te prometo Que vamos a volver Si no te abrazo Un 24 horas Soy un hombre muerto Me urge que me digas Que me amas Y me beses lento Si no te abrazo En 24 horas Mi mundo termina Si te retratas Olvidar que existo Me alargas la vida Si te demoras A decir que sí Vas a volver Junto a mí Será letal Para mi corazón Y no vuelva a latir Perdón por las rosas Perdón por las rosas Que no recibiste Perdón si demuestro sensibilidad De lunes De lunes De lunes a lunes He estado extrañando Te amo y me muero Por otra oportunidad Si no te abrazo Será letal para mi corazón Y no vuelva a latir Mi corazón Si te pica rascarte Si te gusta Quédate Pero no te delates No te delates No te delates